¿Qué arroyo? Bueno, esta vez con la canción Loco por besarte de Bertín Gómez La canción la vamos a tocar en tono de Re Está en tono de Re La canción va a llevar Re mayor La Sol Re siete Mi menor séptimo Y Fa sostenido menor Son los únicos acordes que va a llevar la canción Para los que no sepan tocar esos acordes Adelante en el video Este minuto Ahí voy a enseñar todos estos acordes Y para los que ya sepan tocar esos acordes Empezamos con el tutorial Les recuerdo que pueden suscribirse Ya que más del 92% Que está viendo este video No está suscrito Así que suscríbanse Y chido, empezamos con el tutorial Bueno, el radio de la canción es el siguiente Les doy un ejemplo Y ahorita les explico Explico el rasgueo de la canción Sería el primer bajeo para abajo Segundo bajeo para abajo Segundo bajeo para abajo El acorde de Re Los bajeos serían Quinta y sexta Para Re siete igual quinta y sexta Para La y para Sol sería cuarta y quinta Igual para Fa sostenido menor Sería cuarta y quinta Y para Mi menor séptimo igual Quinta y sexta La canción la vamos a dividir en tres partes Para hacer este tutorial más fácil Se va a hacer así Canto la primera parte completa Y luego le explico La segunda parte completa la canto Y luego le explico Y así con la otra parte Primera parte Yo loco por besarte Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume Qué perfil de tu figura Y tu piel canela Se ve tan suave como no ve Explico primera parte Empezamos en Re Y de Re pasaríamos a Mi menor séptimo Pero con este adorno Y caemos aquí a Mi menor séptimo Sería Yo loco por besarte Mi menor séptimo Y tú tan cerca de mí La que me abraza tu perfume Re Qué perfil de tu figura De Re Pasamos a Mi menor séptimo Con el mismo adorno Que sería Quinta cuerda Traste cinco Quinta cuerda Traste seis Y quinta cuerda Traste siete Para caer a Mi menor séptimo Entonces empezamos de nuevo Sería Re Yo loco por besarte Mi menor séptimo Besarte Y tú tan cerca de mí La Y tú tan cerca de mí Que me abraza tu perfume Re Que me abraza tu perfume Qué perfil de tu figura Mi menor séptimo Tu figura Y tu piel canela La Canela Se ve tan suave Como no ve Y terminamos en Re Ahí quedaría la primera parte Segunda parte Tan solo de imaginarte Tan solo de imaginarte mía Y si fuera esta noche Me da escalofríos Sería una noche épica El momento soñado Sería el mejor de mis suspiros Segunda parte Segunda parte De Re Pasamos a Fa Sostenido Menor Tan solo de imaginarte mía Y si fuera esta noche Sol Luego La Me da escalofríos Re Fa Sostenido Menor Sería una noche épica El momento soñado Sol La Sería el mejor de mis suspiros Y ahí quedaría Segunda parte Pasamos con la tercera parte Si me regalaras Un pedazo de noche Un pedacito de ti Sería nuestro secreto Yo sería tu esclavo Para siempre feliz Y de tantas ganas Que tengo de hacerte mía mía Vas a ver que se va a repetir Explico tercera parte Empezaríamos en Re Y luego Re 7 Si me regalaras Sol Un pedazo de noche La Un pedacito de ti Re Re 7 Sería nuestro secreto Sol Yo sería tu esclavo La Para siempre feliz Re Y de tantas ganas Mi menor séptimo Con el adorno Y de tantas ganas Que tengo de hacerte mía mía La La Vas a ver que se va A repetir Y terminamos esa canción En Re Serían las tres primeras partes Después del Re 5 De Después de esa parte Empezaría el re quinto Y luego más de nuevo otros dos versos Y el coro Se toca exactamente igual Solamente que cambia la letra Y ya sería todo de esta canción Pasamos con los acordes Y empezamos con re mayor Re mayor sería Primer dedo en la cuarta cuerda Traste cuatro Segundo dedo Quinta cuerda Traste cinco Y el dedo meñique, el chiquito Primera, segunda y tercera cuerda En el traste siete Re mayor Pasamos con re siete Solamente alzamos el dedo chiquito Y colocamos el tercer dedo En la cuerda número tres Traste cinco Ahí tenemos re siete Pasamos con el acorde de la La mayor Primer dedo, primera y segunda cuerda Con el primer dedo En el traste cinco Segundo dedo, tercera cuerda Traste seis Y tercer dedo, cuarta cuerda Traste siete Sol mayor Primer dedo, primera y segunda cuerda Traste tres Traste tres Primer dedo Segundo dedo, tercera cuerda Traste cuatro Tercer dedo, cuarta cuerda Traste cinco Sol Mi menor séptimo, mi menor séptimo Primer dedo, cuarta cuerda Traste cinco Mi menor séptimo, primer dedo Cuarta cuerda, traste cinco Tercer dedo, este tercer dedo En la quinta cuerda Traste siete Y el meñique En tercera cuerda Traste siete Mi menor séptimo Fa sostenido menor Primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda Traste dos Y el tercer dedo, cuarta cuerda Traste cuatro Fa sostenido menor Ya serían todos los acordes Traste cuatro Duyendo menor Gracias.